¿Cuáles son los principales problemas en el sistema financiero de China? Y sobre todo, ¿cómo gestionarlos y solucionarlos? Este viernes, en una conferencia académica, el vicegobernador del Banco Popular de China, Chen Yulu, respondió a estas preguntas. Primero, la falta de financiación directa y de capital ha provocado repetidos problemas de desapalancamiento en China. En segundo lugar, la escala financiera de las pequeñas y microempresas y las firmas privadas no se corresponde con su proporción en la economía. Ello ha provocado que considerables recursos financieros no puedan transmitirse a sectores más eficientes de la economía real. Chen Yulu describió estos problemas como contradicciones estructurales y aseguró que la reforma financiera por el lado de la oferta es necesaria. La semana pasada, en Péxin, la Conferencia Central de Trabajo Económico llamó a profundizar las reformas económicas. CGTN en español.